Música Buenos días, son las 8 y 20 de la mañana Os había quedado las 8 y cuarto paseo en la mutua y ya voy tarde, estaba buscando que se viene Ya había estado 10 pero me lié bastante y no pude estar, no sé si me escuchará con el ruido de la mierda ahí En fin, hoy es 5 de octubre creo, si no recuerdo mal, 5 o 6, 5, luego lo pondré por ahí abajo Y vamos a hacer una ruta conmemorativa de la Virgen del Pilar Se organiza el destacamento de tráfico de la Guardia del Merida Vamos a ver cómo se da a la mañana, pero ya te digo, hoy es tarde Hemos quedado a las 9, bueno, miento, a las 8 y cuarto Para recoger camisetas, desayunar, historias y salir a las 9 de la mañana Hoy estamos aquí en la Comandante, hemos desenado un chocolate con churros que lo han invitado Y vamos a comenzar la ruta Vamos a hacer una ruta ya cortita, a cientos de kilómetros o así Para comer a mediodía, no estén aquí de Retama, una localidad que hay aquí Así que nos vamos al día Ya, ya, ya ¡Suscríbete! 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 parada en uno de los bares de aquí, del pueblo. No me he tomado nada, un puñado de gente todos los que venimos, más la gente del pueblo que es ayudando y tal. El cancho es que le he preguntado, mirad, ponme una lata de coca cola, que había ahí un típico físico este que tiene la puerta de cristal, que la coges tú mismo. Digo, ¿cuánto es la lata de coca cola? Y te la pago y la cojo dos cincuenta. Digo, ¿dos cincuenta una lata de coca cola? Dice, sí. Digo, mira, pues ahí se va a quedar. Dice, bueno, pues dame dos euros. Digo, que no, que no pago yo dos euros, pero no es coca cola. Me he quedado loco. Dos cincuenta por una lata de coca cola. No sé cómo se llamaba, pero bueno. Voy seco. Con sueño y seco. Así que nada. A ver si en el próximo va tengo más suerte y le puedo tomar algo fresco, que son las 11 y 20 de la mañana y llevo una seca que tiene un romano. Pero bueno, ya voy a poner a coca. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos ha dado tiempo a tomar un refresquillo y nos ha costado 2 euros la Coca-Cola a 2,50 euros, pero más o menos, ¿eh? Sabe a 5 euros y pico el desayuno. Vamos al siguiente punto 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 Vamos al siguiente punto